Estimados audiencias del Deportivo, como verán estamos en las instalaciones del Club Atlético Social y Deportivo Federación. A mi espalda están los trofeos, estamos para mostrarles a ustedes todo lo que va a acontecer esta noche en la inauguración del Campeonato Nocturno de los Barrios, ya toda una institución de Social y Deportivo Federación. Como verán está todo dispuesto para que esto sea una fiesta verdaderamente, el público se está arrimando paulatinamente, así que a partir de este momento les vamos a mostrar a ustedes todo lo que acontezca en la inauguración del Torneo Nocturno de los Barrios 2017-2018 del Club Social y Deportivo Federación. Como verán estamos mostrándoles las instalaciones del Club, las chicas muy amables que van a atender a los señores y a la gente que quiera degustar un pancho, así que se acercan por acá que las chicas las van a atender. Bueno, estamos en la mejor parte de lo que es las instalaciones del Club, verán que la gente ya está preparando los afamados choripanes de la cancha del nocturno, mucha gente trabajando, esperando el aluvión de los comensales que ya están pidiendo, ya están pidiendo. Y también vean la cantidad impresionante de choripan que hay, de chorizos que hay arriba de la parrilla y la hermosa fogata. Y los señores cocineros que están padeciendo mucho calor para que el público deguste los afamados choripanes del nocturno de los barrios. Otra parte muy importante del nocturno de los barrios y de Social Federación es la cantina. Ahí vemos que ya están listas las heladeras, muy cargadas, están los vasos sobre la mesa preparados. Y están los mozos que los van a atender amablemente como siempre, como siempre estila la institución celeste cuando organiza el nocturno de los barrios. En este caso la edición 2017-2018. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la presencia de ustedes, que siempre es muy importante que los medios acompañen este tipo de eventos. La verdad que es muy arduo el trabajo, pero da gusto porque uno ve a los equipos, a la familia que se acerca a la cancha, a mucha gente que por ahí está esperando todo el año y depende de este torneo. La verdad que es re lindo. Nos acompaña la noche, nos acompaña la gente, el periodismo. Eso es lo que pretendemos de esta comisión, que el periodismo, la gente, nos acompañe y venga y pasemos todos juntos una buena noche. Vos lo viviste muchos años como jugador, lo has vivido como acompañante de la comisión organizadora, ahora lo vivís como presidente de la comisión. No es lo mismo de este lado, ¿no? No, no. La verdad que uno lo disfruta en diferentes maneras, ¿no es cierto? Como jugador con la ansiedad, con esas ganas de que empiece, de que no se suspenda por el tiempo, siempre pendiente de que si se juega, si no se juega, con esas ganas de venir y pasar la noche, jugar a la noche en una cancha iluminada, con el campo de juego impecable. Esa es la sensación de un jugador. Ya después como organizadores es mucha más responsabilidad, ¿no es cierto? Tener todo en condiciones para que las familias que vengan, que los chicos que vienen a la cancha, no corran ningún riesgo, que se sientan cómodos, que todos los servicios sean accesibles, como los sanitarios, la cantina, la entrada. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto? Y uno lo va viviendo de diferentes maneras. Tienes mucha gente que te acompaña, ¿no? Sí, la verdad que infinito, no nombro a todos porque si no, de toda la comunidad se ha acercado, desde el municipio, clubes, los clubes todos han mandado sus saludos y su apoyo. La verdad, gente, amigos, gente del fútbol que siempre estuvo, jugadores, compañeros míos, mujeres de los jugadores, hijas, la verdad que increíble. Cuando uno provoca eso en un club, eso es muy bueno, ¿no es cierto? Para la sociedad. Gracias a Jesús y bueno, éxito en la jornada de hoy. No, gracias a ustedes y bueno, espero que se sientan cómodos en nuestra casa. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Se presentaron los chicos de la quinta? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, acá vemos al plantel de la quinta división del club que fue el que obtuvo el campeonato, que son los chicos que van a acompañar de a uno a cada equipo que ingrese esta noche al estadio Pancho Ramírez en la presentación del Nocturno de los Barrios. Estos son los chicos campeones de social que van a acompañar a los equipos que se presenten. ¡Vamos! ¡Vamos! Como cada noche vamos a recibir a cada uno de los equipos del Nocturno de los Barrios edición 17 2018. Señoras y señores, comienza la recorrida de los 20 equipos del Nocturno de los Barrios. ¡Vamos! ¡Vamos! Le damos la bienvenida al equipo de Salto Grande. ¡Vamos! 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 Bueno, como lo acaba de informar la voz del estadio, en este momento está haciendo entrada al estadio el equipo número uno de esta noche, que es el equipo de Salto Grande, con su bandera, con sus chiquitos de mascota, acompañado, como decíamos, encabezado por uno de los chicos de la quinta división, y el cuerpo técnico. ¿Ustedes lo están viendo? Están ingresando para ubicarse en su lugar. Los colores tradicionales, el rojo y el blanco, ingresa el equipo de Salto Grande. Acompaña Mariano Alcaraz, campeón de la quinta división. Acompaña Mariano Alcaraz, campeón de la quinta división. Los aplausos para Salto Grande, ingresando al estadio Pancho Ramírez. Los campeones de la edición 2006-2007 de Nocturno de los Barrios. Señoras y señores, vamos a recibir a continuación al Club Deportivo Atlético Colón. ¡Bienvenidos! En segundo lugar, ingresa al estadio Pancho Ramírez, el Club Deportivo Atlético Colón, haciendo su entrada también con sus mascotitas, sus arqueros, su bandera, sus jugadores y su cuerpo técnico. En este caso, con una vestimenta uniforme, ingresa el equipo Atlético Colón a las instalaciones del Pancho Ramírez. ¡Bienvenidos! ¡Acompaña Mariano Alcaraz, campeón de la quinta división de social! ¡Con nosotros, Club Deportivo Atlético Colón! ¡Acompaña Mariano Alcaraz, campeón de la quinta división de social! En tercer lugar, usted lo está viendo, ingresa el equipo de La Fragata, representando a la institución Almirante Brown de Federación. La Fragata ingresando al césped del Pancho Ramírez para hacer la presentación oficial de su equipo. ¡Acompañe la Fragata! ¡Legüen, Zeroleni, campeón de la quinta deshaciada! ¡Legüen, Zeroleni! ¡Suscríbete al canal! ¡Legüen! ¡Legüen, Zeroleni, campeón de la fórmula! usted acaba de escuchar la voz del estadio está ingresando en estos momentos el equipo de petro termas con sus colores tradicionales uno de los viejos protagonistas de este nocturno con varios años de participación verán ustedes que son muchos jugadores el plantel de petro termas ya están buscando ubicación en su lugar para la presentación en este instante hace su ingreso al césped con sus dos mascotitas un equipo debutante la muni la muni está ingresando acompañado como cuerpo técnico nada menos que por el señor intendente carlos seco y el secretario de obras públicas el señor clóster fíjense usted el equipo que presenta la muni una muy linda vestimenta por cierto en este momento ingresando y buscando su lugar de ubicación para la presentación de esta noche seguimos recibiendo los equipos de los turnos de los barrios con los colores negro y amarillo en su vestimenta está ingresando al campo de juego el equipo de cristo obrero para buscar su ubicación y participar de la presentación y elección del mejor equipo de esta noche ahí lo ven ustedes va rumbo a su lugar de ubicación bienvenido a cristo obrero bienvenido a cristo obrero bienvenido a cristo obrero al estadio y al nocturno de los barrios señoras señores vamos a recibir a continuación a este equipo que inició en 1998 representa el barrio camping de las palmeras señoras señores las palmeras está ingresando al estadio en este momento uno de los tradicionales participantes del nocturno de los barrios desde varios años atrás casi 20 años ya participando del nocturno el equipo de las palmeras también buscando su ubicación para hacer la presentación oficial esta noche en social en el final el equipo de las palmeras esteban campeón de la quinta las palmeras ingresa el manchero en rovines ¡Gracias! También está ingresando al campo de juego para hacer su presentación y con una vestimenta muy llamativa, muy bonita, otro de los tradicionales participantes de este nocturno, el equipo de Telecopper, presentando una, reitero, una vestimenta muy bonita, muy llamativa, va a buscar su lugar de ubicación para participar de la presentación del nocturno y para participar nuevamente de la elección, como todos los equipos presentes, del mejor equipo presentado. ¡Gracias! 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 Comienza el ingreso al estadio Pancho Ramírez, al césped propiamente dicho, el equipo de la quinta, con sus acompañantes, encabezado por uno de los chicos de la quinta división de social, y los chiquitos que hacen su participación también, van rumbo a su ubicación oficial en el estadio, en el césped, para también hacer su presentación esta noche para el público presente, que palatinamente está ocupando las tribunas, y si bien esperamos que venga mucho más gente, la noche está espectacular, vemos que sigue ingresando gente, pero bueno, ya está en pleno la presentación de equipos. ¡Gracias! ¡Gracias! El barrio de estudiantes está presente en el nocturno de los barrios, en este caso, presente, representado por el equipo de rojo y blanco, con los tradicionales colores del CAE, si bien no es el CAE, pero representa a la gran barriada del club de estudiantes, también está buscando su lugar de ubicación. En el nocturno de los barrios, bienvenido, rojo y blanco, acompaña, Luciano Cinaver, campeón, en la quinta de social, señoras, señores, rojo y blanco, en el pancho de vine. ¡Gracias! 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 El equipo de Vélez Arfiel hace su entrada al estadio, vemos que en los dos arqueros está casi dibujada la tradicional B del club Vélez Arfiel, no así en la camiseta, pero bueno, esto es el equipo que presenta esta noche, Vélez Arfiel, para participar, para ser parte importante de lo que es la presentación del nocturno de los barrios tradicionalmente que se lleva a cabo siempre en esta época en el estadio Pancho Ramírez. Vélez Arfiel ¡Compeón de la quinta de social! Colores tricolores en su camiseta un torneo año 2003 Vélez Árfiel Señoras y señores En esta oportunidad Les damos la bienvenida Al Club San Antonio Un barrio muy importante De nuestra ciudad Como es el barrio San Antonio Dice presente una vez más En el nocturno de los barrios Que organiza el Club Social Y Deportivo Federación Haciendo su ingreso al césped Buscando su lugar de ubicación Para participar De la ceremonia de esta noche Y del espectáculo que ya viene Agradece el esfuerzo y la colaboración De la tienda San Antonio Y de la firma Aguada SRN Los colores en este blanco y negro Señoras, señores Están con nosotros ¡Vamos San Antonio! La compañía Juan Cruz Viga Campeón también Y bueno decirle a nosotros Especial 5ª División Al equipo de San Antonio Seguimos recibiendo a los 20 equipos De esta noche Señoras, señores Les damos la bienvenida Al Club Deportivo El Ciclón Equipo tradicional Si los hay Si los hay, perdón Participando en el nocturno De los barrios Es el equipo representante También de un barrio Muy interesante Muy importante De nuestra ciudad En este caso El equipo de El Ciclón Con sus colores tradicionales Haciendo la entrada A el estadio Pancho Ramírez Para también buscar Su lugar de ubicación Recordemos que Este equipo de El Ciclón Ha sido Saboreado El placer De ser campeón De este torneo En alguna oportunidad Así que ahora Viene a ofrecer Su espectáculo A la gente Campeón de la quinta Recibimos A El Ciclón Lucha Lucha Para Lucha Y nunca Desmallar Hoy Tanto Siempre Los colores De azul Aparicio El Ciclón Con nosotros Y es el turno De recibir A continuación A otro También El equipo Orador De siempre Y que presenten A las más Le damos la bienvenida A Los Primos Está haciendo Su entrada El equipo De Los Primos Vemos que Muy linda La La vestimenta Que presenta Este equipo Con sus Mascotitas Adelante Su bandera Su cuerpo Técnico También Ingresando Al estadio Vemos En varios De los equipos Como De costumbre Varios De los jugadores Que participaron Anoche Y estas Tres noches Anteriores De la final De la liga Federense De fútbol Anoche Jugando Una terrible Final Un terrible Partido Muy emocionante Y hoy Ya participando En este Tradicional Torneo De los barrios Acompáñame Luciano Jardín Contrón de la quinta De sesión Recibimos A Los Primos Seguimos Con los equipos Seguimos Con los 20 Pertadonistas De esta noche Es el turno De recibir Al club Asesino Primero De mayo Primero de mayo También Tradicional Actor De participante De participante Nocturno De los barrios Con muchos Años De participación Con una rica Historia En el torneo De los barrios Hace su entrada Oficial Digamos Al césped Del Pancho Ramírez Para participar De esta bonita Ceremonia Que se va a llevar A cabo Esta noche Acompaña Figuero Ángel Pucheta Campeón De la quinta De sesión Al club Atlético Primero De mayo Luchar Por alza Juvenil Y para la casa Conseguir El eje Estar Del poder Luchar Por alza Luchar En un país Vaya Ode cuando Se cae Se cae Se cae Se cae Ahí está El club Primero de mayo También Como cada club Este año Empresa El campeón Que está La Primera de mayo Miguel Ochocho En la quinta De social Señoras Y señores Vamos a recibir También A otro equipo Que siempre Está presente Que siempre Dice sí Y que está Como protagonista De cada año Señoras Señores Vamos a recibir Al equipo De San Cayetano Otro barrio Muy importante De nuestra ciudad En este caso En 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 la zona De entrada A la ciudad De federación Me refiero Al equipo De San Cayetano Con una muy Linda vestimenta Está haciendo Su ingreso Oficial Al césped Del Pancho Ramírez Con mascotitas Mascotitas de brazo Su bandera Y su cuerpo Técnico Tradicional Esperamos Que es su lugar De ubicación Y para participar De la elección De esta noche Bienvenido El equipo De San Cayetano Acompaña Marcos Fíjano Campeón De la quinta De social Señora Señores Con sus colores Verde Y amarillo Están con nosotros San Cayetano Ya estamos en la recta final Últimos equipos Pero siempre También El ganador De cada Dicción De los turnos De los barrios Vamos a recibir Al equipo Del Sol De América Sol de América Dice presente Ingresa En estos momentos Al estadio Para buscar Su puesto Su lugar De ubicación También Muy llamativa Vestimenta Diferente A muchos Equipos De otros años Está haciendo Su ingreso Con su bandera Y su cuerpo técnico Buscando Su lugar De ubicación Para participar De la ceremonia De hoy Su color Es negro Blanco Y rosa Ingresa Al estadio Para los latines Sol de América Sol de América Acompañado Por Tomás Piana Campeón De la quinta división De social Federación Señoras Señores Desde el barrio El Trula Desde el corazón Del barrio El Trula Principal Protagonista Desde el año 80 Hasta la fecha Vamos a recibir Al equipo Del Resto Del mundo Ingresa al estadio Un equipo Con muchísima historia Y rica historia En el nocturno De los barrios Un montón de años Que Representa A el barrio El Trula En el nocturno Tiene mucha historia Muchos títulos Quiere decir mucho El equipo Del Trula En el nocturno De los barrios En este momento Está recorriendo Los metros Que le falta Para ubicarse En su lugar Con sus colores Tradicionales Desde 1979 Está con nosotros Cinco copas Rejo De ruto Ay perdón De la Diablo Caiga Ganador también Camplón De la quinta división De social Federación Señoras Vamos a recibir A continuación El anteúltimo Que va a empezar En el estadio Pancho Ramírez Bienvenido Miguelito Está entrando A la cancha El equipo Miguelito También Mucha participación Muchas presentaciones En este nocturno Una vestimenta Muy llamativa Con sus mascotitas Con el chico De la quinta división De social Que les indica El camino Y con su cuerpo técnico Está buscando Los metros Y el lugar Que le fue asignado Para la participación De esta noche Hemos visto En todos los equipos Una Preocupación O una Una búsqueda De diferenciarse De otros años Muy buena vestimenta Han presentado Los equipos Con algunos Tradicionales colores Pero Han Han hecho Un muy buen Trabajo De diseño Y realmente Queda muy lindo La presentación De esta noche Falta solamente Un equipo Para Ingresar Y es el equipo Que es el actual Campeón del Nocturno De los barrios Y que va a jugar El primer partido De esta noche Con el equipo Que salga Sorteado Dentro de instantes Está por hacer Su ingreso Al estadio Y ustedes Lo están viendo Con sus Tradicionales colores Está por ingresar Al estadio El equipo De San Sebastián Actual Campeón Del Nocturno De los barrios Y Jugando Esta noche El primer Partido De esta temporada En estos momentos Se está por Iniciar La recorrida Oficial De Las tres personas Que se van a encargar De la De la elección De los primeros De los tres equipos Ganadores De la presentación De esta noche El señor Carlos Brun Actual presidente De la institución El señor Aníbal Hartwig Viejísimo Directivo Organizador Presidente Todo de social Acompañado Por el vice intendente De federación El señor Hernán Burna Están recorriendo Las instalaciones Equipo por equipo Para Bueno Para decidir A su criterio Quien es el equipo Ganador Quien es el segundo Y quien es el tercero Estamos viendo También la presentación De una batucada Una comparsa De federación Que va A deleitar Al público Presente Y autoridades Que están Esperando Que esto De comienzo También le vemos Al señor Curapárroco Que se va a encargar De la bendición Del torneo Y bueno Las tribunas Parcialmente Cubiertas No están En un total Lleno Como esperábamos A pesar de que La noche Está muy linda Está muy buena Especial Para estar Mirando Deporte Al aire Al aire Libre Regalamos Entradas Para ver La fiesta Mayor Que tiene La ciudad De federación La fiesta Nacional Del lago Edición 35 Las estrofas De nuestro Himno Nacional Argentino En estos momentos Como la lucha La voz Del estadio Se va a producir La entonación De nuestro Himno Nacional Argentino La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta ¡Gracias por ver el video! 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 Los invitamos a los equipos, a la familia, a todo el público. ¡Suscríbete al canal! 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 por la Ciudad de Federación que el equipo de San Cayetano se lleva su premiación invitamos a Sergio Fontana secretario del Gremio Soel a hacer la entrega simbólica de esta premiación en efectivo que se va a hacer luego realidad vemos llegar a la gente de San Cayetano como usted lo escucha electo como segundo mejor equipo presentado vemos la vestimenta muy llamativa realmente muy linda y los chicos están muy contentos con el premio obtenido segundo mejor presentado y ahora si señoras, señores se lleva el puesto número uno aplausos para Telecopper Telecopper uno de los tradicionales animadores del nocturno de los barrios ha sido electo como el equipo mejor presentado de esta noche en el nocturno de los barrios ahí se acerca el jugador capitán del equipo Ale Borda y con su arquero para recibir el trofeo el premio como mejor equipo presentado de la edición 2017-2018 del nocturno de los barrios tradicional de Social y Deportivo Federación también muy linda vestimenta y así lo entendió el jurado pero dominan sus colores gracias chicos primer equipo mejor presentado Telecopper señoras, señores vamos a invitar a los delegados de cada uno de los equipos felicitación a todos los organizadores y colaboradores de este evento que es histórico en Federación el campeonato nocturno de los barrios suerte para todos los equipos suerte para todos los jugadores que prime sobre todo el buen comportamiento y que prime el deporte nosotros tenemos en este torneo que se hace honor y lleva el nombre de alguien que siempre ha colaborado uno de los precursores de este estadio y que ha estado siempre a la vanguardia en el deporte aquí en Federación suerte suerte para todos suerte para todos los organizadores y queda a partir de ahora oficialmente y en representación del intendente que está cumpliendo otra tarea el día de hoy acompañado también de su secretario de obra pública así que dejamos a partir de ahora oficialmente inaugurado el torneo nocturno de los barrios aquí en el celeste muchas gracias buenas noches y suerte a todos los jugadores muchas gracias vicepresidente municipal Hernán Burna tenemos entonces oficialmente inaugurado el tradicional nocturno de los barrios edición 2017 2010 el torneo de los barrios ¡Vamos! 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 ¡Escuchamos! ¡Vamos! 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 A ver si no pueden sacar una foto así. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha producido el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, se ha producido el sorteo del partido de esta noche y las próximas fechas que son los siguientes. Primer partido de esta noche, el actual campeón San Sebastián versus un tradicional equipo de nocturno como es Rojo y Blanco. Primero, promesa de buen partido, vamos a ver qué pasa. El domingo a primera hora, primero de mayo, Petro Termas, otro tradicional clásico del nocturno y a segunda hora, Vélez Arfiel, Miguelito. Esto es los tres primeros partidos del nocturno de los barrios de Social. ¡Gracias! Se va a ver Carina, el 4.618, para el día viernes, ¿está? Venga rapidito, ¿eh? Para ver Carina, ¡en vivo! A ver, a ver, ¿está? 4.618, para el viernes. Y ahora, mira cómo corre, ¿verdad? Allá viene, mirá. Bueno. Bueno. Para que no vaya en escuela, hacemos todo ahora, ¿eh? Entonces la gente participa ahora de todos los sorteos, ¿eh? Hacemos todos ahora. Bueno, ahí está. El día viernes, 4.618, creo que venía corriendo por allá atrás. Ahora para el día sábado. Acá tengo, 4.295. Uh, llegó, ha quitado el nombre, ¿eh? A ver. Correcto, 4.618. Se va a ver Carina. ¿Se lo viste? Acá la gente de control. Gracias, ¿eh? Y a ver la princesita. Bueno, para el día sábado, Marlito Ortega. ¿Cómo es el bordo? Acá la tengo, ¿eh? Acá la tengo. El bordo, bueno, el bordo. 4.295. 4.295. El bordo. Asayo fanático del bordo. Eso. 4.295. 4.295. Sacamos para el domingo, ¿eh? Para Tali. El sábado, lesión de la reina, ¿eh? En la fiesta nacional de Andalga. 4.295 para el sábado. Y ahora para el domingo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 5.146. 5, 1, 4, 6. 5.146. 5.146. 5, 1, 4, 6. A ver. Creo que... Esperamos un poquito porque creo que tenemos ganadores, ¿eh? Y entregamos y... A ver. ¿Quién es? 5.146. 5.146. 5, 1, 4, 6. Para el día sábado, entonces, 4.295. Y para el día domingo, 5.146. Venga, venga, venga. ¿Qué número? A ver. 4.295, correcto. Se va, entonces, a ver. La noche del sábado. Noche del domingo, 5.146, ¿eh? Noche del domingo, 5.146. Sorteamos otra vez el viernes. Hernán, otra vez el viernes. Bueno. A ver el viernes. El show de Karina, los cuatro de Salta. Está, está. ¿Llegó? Ah, se va a ver, este... Alari. A ver. El domingo, ¿sí? 5.146. ¿Está correcto en Kiribana? Foto, 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 foto. Seguimos, 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 seguimos. Noche de viernes. A ver, presidente, dame. Noche de viernes. El 0341. 0341. Se lleva la entrada para ver a la princesita Karina. Los cuatro de Salta, entre otros. 0341. Noche de viernes. Bueno. El viernes, 0341. Ahora, noche de sábado. A ver. Comparito Ortega. Y el gordo. Comerarga. El 0, 0, 0, 0, 9. Lucho, ¿usted tiene esta? El 341. Bueno, ahí está. Noche de viernes. Se lleva el 12, amigo Lucho. Ahí está. Noche de sábado. 0, 0, 0, 9. El 9. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Se va a ver. A Palito Ortega. Y el gordo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Hacemos entonces domingo? Perdón, no... Sábados esta porque acá vi que se convirtió un poquito, pero bueno... ¡Esta es sábado, entonces! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! Bueno, vamos a hacer una... Sí, la entrada es general y la chica está con las menores, por eso tengo el mismo número, pero... La que se acercó, ahí, es esta. ¿Sabes? Exactamente. ¿La ganó usted? Exactamente. Entradas generales mayores. Atención. Entradas generales mayores. Única de citada de avión. 0.365 0.365 Generales. Color azul. Y celeste. 0.365. Esto es sábado, ¿no? Sábado. Muy bien. 0.365 Generales. Mayor. El azul. 0.365 ¿Está? Parece que sí, ¿eh? 0.365 Vamos que se va a la fiesta nacional del lago. Se va para el sábado. Y ya sabés que esta historia tiene un final. 0.365 0.365 ¿Está por allá arriba? Tiene que decir con flow general, ¿eh? A ver, a ver. Porque la noche no se va a la fiesta nacional del lago. Estamos por acá, vamos, así que no hay problemas. Así que si está, el 0.365 0.365 Acá se da su tiquecito. Sacamos uno más. Último. Este es para... Para domingo. A ver. Día domingo. El flow de Nari. Entradas generales. Copa Humberto Niva Hartwin. Color azul también. 4.665 4.665 Entradas generales. Ahí viene. ¿Está? 4.665 Verificenlo. Para los ricos. Bueno, ahí se va entonces para la entrada para el domingo. El flow de Nari. Y acá quedó, ¿eh? El que sacó el 0.365 Bueno, en estos momentos, ustedes ven, ha dado comienzo el primer partido, partido inaugural de la temporada 2017-2018 del torneo nocturno de los barrios. Y de esta manera, culmina todo lo que ha sido el espectáculo de inauguración. Ahora, en más, tiene que ver solamente el fútbol. Reiteramos, están jugando San Sebastián Rojo y Blanco. Primer partido de la temporada 2017-2018 del nocturno de los barrios. Y el domingo, a primera hora, primero de mayo, Petro Termas. Un clásico del nocturno. Y a segunda hora, Vélez Arfiel Miguelito. ¡Espálame, espálame, espálame, espálame! ¡Muere! ¡Adi, macho! ¡No, pero ustedes salieron aquí porque estaban allí! ¡Muere! ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias. Gracias. Dale, dale que no sabe. Jugá, jugá, dale, jugá. Tranquilo, tranquilo, dale. Franco, llévalo. Gracias. Gracias.